Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Marta? Me alegro de verte. Por fin. ¿Quién es por aquí? Buenos días. Buenos días, Richi. ¿Cómo estás? ¿Vámonos de viaje o no? ¿Nos vamos de excursión? ¿Estás listo? Vámonos para el coche que hace frijito. Que te hace la chaqueta que hace calor. Muy buenos días, viajeros. Un día más aquí en Escocia. Y hoy me voy a ir de excursión. Vamos a viajar a Edimburgo. Y me voy con mis amigos Richi y Marta que están aquí en la parte delante del coche conduciendo, ¿cómo no? Porque si estoy conduciendo yo la hemos liado pardísima. Y nos vamos a ir a Stirling. La idea es ver un castillo por aquí, ver un lago por allá, un monumento a William Wallace también que me ha dicho Marta. No tengo mucha idea de la ruta, pero lo bueno, madre mía, cómo me está pegando el sol en la cara que no veo nada. Espero que me veáis vosotros al menos. Y lo bueno es que como guía, como guía, como Marta es guía aquí en Escocia, ya me fui con ella a hacer algunos free tours. Y ahora pues me voy con ella y con Richi a que me enseñen un poco las afueras, otras ciudades y otras cositas aquí de Escocia. Y qué mejor forma de hacerlo que con alguien que lleva aquí viviendo y que se conoce la historia de Escocia y todo lo que hay aquí mejor que nadie en el mundo entero. Bueno chicos, la primera parada es el Lago Catrín. Catrín, el Lago Catrín. Y estaré pensando, pero si estás en Escocia, Oliver, y todo el mundo que va allí se va al Lagones, ¿qué haces aquí en un lago que no sabe a nadie ni cómo se llama? Pues como qué es lo que ocurre, Marta, con el Lagones, que cuál es la realidad. Muy turístico y muy lejos. O sea, que está el principal problema del Lagones es que está muy lejos de Dimburgo. ¿Cuánto está de allí? A ver, en total la excursión, ida y vuelta son aproximadamente 590 kilómetros, ida y vuelta, eh. Pero claro, no hay sol, el sol se nos va. Y luego también es un lago que es tan grande que en realidad no lo ves. Vas allí y ves un poquito, pues como esto ahora, ¿no? Pues estás viendo un lago y tampoco eres consciente de las dimensiones reales que tiene. Entonces por eso hemos dicho, bueno, vamos a aprovechar el día de Stirling, que está una horita de Edimburgo. Muy cerquita. Nos escapamos también al lago que está a media hora de Stirling y aquí estamos, ya está todo visto. Y con el sol y todo. Y además el día fantástico que hace está para disfrutarlo. Vamos a ir ahora a volver al coche. Ajá. Y nos vamos a... tenemos ahí para hacer picnic, para hacer todo. Pero nos vamos corriendo por aquí. El problema principal, ¿cuál es en Escocia, chicos? ¿Cuál es el mayor problema de todo en invierno? En la luz. ¡La luz! La mente es una realidad. Son ahora las 12 y media a una y a las 4 se hace de noche. Entonces tenemos que volver para Stirling. No da pena porque aquí da gusto para quedarse. Tomando un picnic que tenemos aquí los sándwiches y todo. Pero vamos ahí, ¿no? Porque... Es que si no llegamos a Stirling, nos quedamos sin ver la ciudad. Y allí está esperándonos, ¿quién? El señor William Wallace. ¡El señor William Wallace! Nosotros es que, claro, hemos venido de visitas express. Pero aquí en realidad todo este camino son cuarenta y tantos kilómetros que bordea todo el lago. Y esto, pues bueno, es accesible para venir caminando en bicicleta, en silla de ruedas. Aunque sé que a jugarlo este camino no le gusta porque se aburriría muchísimo. Pero sí, está muy bien para eso. Luego también he visto en el mapa que había como muchas rutas de trekking, que podían subir a picos y tal. Está guay pues para venir eso, a lo mejor un fin de semana, o pasar un día entero. Pero aquí metido, vaya. Nosotros porque queremos hacer muchas cosas en un día y pasan estas cosas. Vaya cabeza que tienes, madre mía. ¿Cómo se llama tu amiga Marta? Aquí soy Margarita. Margarita, ¿cómo estás Margarita? Hola Margarita. ¡Uy! ¡Que me pido el cabezazo! ¡Uy si la Fiona! Margarita es la otra. ¿Fiona se llama? ¡Uy! ¡Qué cabezazo! ¿Por qué me metes esos cabezazos? ¡Madre mía! Que tienes un cuerno menos más que los taxofilados porque si no me sacas aquí la vida. Un poquito. Un poquito Fiona. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me pides con esos cabezazos eh! Que antes más que ir a hablar con el cuerno este, casi me sacas el loco. Tiene el hocico, lo tiene chafadito. Mira como tiene el hocico para poder buscar la hierba entre la nieve. ¡Ay! ¡Te como la vida! Son súper cariñosas y cuando hay bebesitos son súper achuchables. Adiós Fiona, me lo he pasado muy bien contigo este ratito. Cuídate mucho, come mucha hierba y que no te llueva. Vámonos chicos que tenemos que seguir caminando. Bueno, con tu sienta más bien. Ya estamos aquí chicos. Estamos en Stirling y ahora vamos corriendo, siempre corriendo aquí en Escocia porque la luz, ya veis, se nos va, se nos va. Ya queda muy poquito, menos de una hora para que se ponga el sol. Sí, sí. ¿Y dónde vamos chicos? ¿Dónde me lleváis? Subimos... Arriba de todo. Arriba de todo. ¿Qué hay allí arriba? Al museo y al monumento de William Wallace. Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! ¡William Wallace por la libertad! Y yo espero encontrarme allí arriba a William Wallace. No, a Mel Gibson con una espalda y la cara pintada por lo menos. Y con el culo al aire también. Muy bien. ¿Dónde estamos aquí arriba, Barta? Aquí hemos llegado. ¿Dónde me has traído? Cuéntaselo aquí a la gente dónde estamos ahora mismo. Bueno, hemos subido a Abbey Cry, que es uno de los montículos de que hace quita de Stirling. Y que es donde William Wallace subió para poder ver cómo se dividía el ejército inglés. ¿Vale? En 1297 cuando ganó la famosa batalla del puente de Stirling. Que por eso es famoso, ¿no? Por eso es famoso. Realmente es famoso porque inició lo que son las guerras de la independencia. Las cuales, bueno, pues se acabaron con la victoria de Robert de Bruce en el campo de batalla de Van Longburg. Otro campo de batalla muy, muy cerquita. Ya habéis visto todo lo que sabéis. Llevo aquí tres días con Richie y con Marta. Y me han enseñado ya Edimburgo, de arriba abajo, por la noche, de día, todos los tours posibles. Me lo han enseñado ya y me hacéis la historia mejor que nadie ya. Frito lo tengo, frito. Yo tengo una pregunta que no lo entiendo yo. ¿Por qué William Wallace...? Yo pensaba que iba a salir Mel Gibson ahí. Estábamos todos acelerados la otra con la imagen. Hubo una escultura, bueno, una especie de piedra que pusieron en homenaje a William Wallace. Y lamentablemente con la mala pata de que era Mel Gibson. O sea, el rostro era Mel Gibson. Era su cara. Y sí, entonces bueno, hubo mucha oposición de la gente y la tuvieron que quitar. Porque obviamente no podemos... A ver, Mel Gibson hizo un gran favor con la película de Braveheart. Es su peliculón. Es su peliculón. Pero es Hollywood. O sea, realmente hay fallos por todos lados. Una de las cosas típicas es, llega la gente y dice, a la escultura que creo que has enseñado, os vas a enseñar. ¡Ay! ¿Y dónde tiene la falda? No tiene falda, no tiene cara pintada... No tiene falda, no tiene cara pintada... Todo esto son grandes errores. Jamás vestiría William Wallace lo que no se llama falda. Es que no podemos llamar falda, se llama piel. Pero la falda escocesa si la llevaban igualmente. La llevaban, pero es que primero de todo olvidémonos. No es una falda escocesa. Las faldas las llevamos las chicas. Y normalmente con ropa interior debajo. ¡Uh! Los chicos lleváis kilt y lo que lleváis debajo son vosotros. Para que veáis. Llevo aquí a semana y media y todo lo que me queda para aprender. Así que una cosa os voy a decir. Si venís a Escocia, si venís a Edimburgo, contactar a Marta, ¿vale? Os dejaré el contacto en la descripción del vídeo porque es la mejor kia, la mejor persona que podéis tener aquí en Escocia entera para que os lo enseñe todo. Cada rincón de Edimburgo. He descubierto el sitio increíble. Así que contratas con ella porque merecerá la pena seguro. ¿Nos vamos a tomar algo? Por dios con el frío. Ya mira la luz se nos ha ido. Y nada, nos vamos hacia un mar. Que nos enrollamos muchísimo. ¡Vámonos! Y qué mejor forma de cerrar aquí un intenso día en Escocia que con una buena pinta fresquita. Que esto es cultura aquí, ¿no? Esto es cultura aquí. Todos los días una buena pinta, chicos. Salud. Salud. Por vosotros. Por vosotros. Y lo dicho. Si venís algún día aquí a Escocia, a Edimburgo, ponéis en contrato con Marta, ¿vale? ¿Cómo es tu web? Que se acuerden ahí. Muy sencillito, muy sencillito. Tu guía en Escocia. Punto com, ¿no? Punto com. Pues allí nos vemos. Chicos, que espero mucho que os haya gustado este vídeo. Yo sigo por aquí con mis aventuras por Escocia, que me quedé todavía una semanita intensa. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 ¡Chao!